El Gran Show llega a Canal 9 para toda la región. Si vivís en cualquier lugar de Salta, Jujuy, Tucumán o Catamarca y sabés cantar, bailar o contar chistes, ¡prepárate! Porque el Gran Show te dará la oportunidad que estabas esperando. El Gran Show, con la conducción de una figura a nivel nacional que vos conoces y muchas sorpresas. Inscríbite mandando un SMS con tu nombre, edad, lugar donde vivís y qué sabés hacer al 3874-645-100. ¡Prepárate! Llega el Gran Show muy pronto por Canal 9.